Hola Gyomi, soy Lira Ni. Exactamente hoy se cumplen 70 años del inicio de la guerra de Corea. Es probable que muchos de ustedes no saben por qué ni cómo las dos Coreas terminaron dividiéndose, pero es totalmente normal porque la mayoría de los colegios no lo enseñan. Yo por lo menos me eduqué toda mi vida acá en Argentina y nunca tocamos el tema y tampoco hay mucha información en español y si la hay es un poco limitada. De por sí la historia dejó oculta esta guerra en las sombras, opacadas por las guerras mundiales y la de Vietnam y no tuvo su debida atención en su momento por los medios internacionales, por algo la llaman la garra olvidada. Pero para los coreanos esta guerra lo es todo, marcó enteramente la generación de mis abuelos y sus consecuencias llegan hasta el día de hoy. La guerra fue muy dura, muy cruda e inhumana, costó la vida de al menos 2 millones de coreanos de los cuales 80% eran civiles, 10 millones de personas fueron separadas de sus familias, 100.000 niños quedaron huérfanos y devastó todo el país, lo dejó hecho trizos. Y lo peor de todo es que todavía no hay paz porque ambos países siguen divididos y la guerra continúa. Ahora sí, te voy a contar desde los comienzos qué fue lo que pasó. Primero, ubiquémonos en 1945. Fin de la segunda guerra mundial, Japón es derrotado. Se rinde y pierde desde sus manos a Corea que había sido su colonia desde hace 35 años. ¿Por qué Corea hasta ese momento era de Japón? Porque en 1910 los japoneses habían obligado al último emperador de Corea, al rey Sun-jong a firmar un tratado que entregaba todo el poder al emperador de Japón. Para los coreanos esto siempre fue injusto e ilegal, pero no podían hacer nada porque no tenían mucha fuerza. Siempre quisieron independizarse de Japón y lo que los liberó fue que Japón se haya rendido en la segunda guerra mundial. En fin, 15 de agosto de 1945, el día en que Japón se rinde, es también el día de la independencia de Corea. Sí, ahora podemos ser los dueños de nuestros países, pensaron los coreanos. Pero no fue así, porque las nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, inevitablemente van a involucrarse en el destino de Corea. Resulta que unos días antes de que termine todo, la Unión Soviética le declara la guerra a los japoneses porque Estados Unidos se le había pedido para que la guerra termine lo más antes posible. En realidad ya no era necesario que se meta, porque en unos días Japón se iba a rendir. El bombardeo atómico a Hiroshima y a Nagasaki fue lo suficientemente fuerte para que Japón diga basta. Pero en la Unión Soviética ya se había metido, había atacado a los japoneses en la región de Manchuria, luego entraron por el norte de Corea, que hasta ese momento era territorio de Japón, y en tan solo 6 días ya tenían casi toda la zona norte de Corea. Esto para Estados Unidos le pareció peligroso. Se alarmaron porque si seguían así, la Unión Soviética iba a tener el control de toda Corea. Entonces rápidamente le dijeron, pará, vos quedate en la parte norte y nosotros controlamos la parte sur. Y vieron que no había un río, una montaña, algo geográfico que divida las dos zonas, pero vieron que había un paralelo, un paralelo de 38 y lo propusieron como límite. Los que decidieron este plan fueron estas dos personas, Tim Rusk, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Charles Bonestee, que ni siquiera sabían dónde quedaba Corea. Agarraron un mapa de National Geographic y decidieron esto en 30 minutos. Nunca imaginaron que esta línea provisoria iba a ser definitiva. Bueno, es por esto que en la parte norte quedó influenciada por la URSS comunista y en la parte sur por Estados Unidos capitalista. Cada uno se iba a encargar, desde su zona permitida, de que los japoneses se vayan de Corea, de asegurar el orden público y ayudar a Corea a crear un gobierno independiente. O mejor dicho, de asegurar de que el nuevo gobierno esté bajo su influencia. Estados Unidos y la Unión Soviética no se ponían de acuerdo a quién poner en el mando en Corea. Así que los norteamericanos enviaron el caso al Tribunal de las Naciones Unidas, a la ONU, y la ONU propuso que se hagan elecciones generales. Ahí se eligieron los primeros 198 congresistas en el país. Estas elecciones fueron supervisadas por la ONU, luego declararon la constitución, eligieron el primer presidente de Corea, Lee Seung-man, simpatizante de Estados Unidos. Y el 15 de agosto nació la República de Corea, Dae Han Min-guk en coreano. Más simple, Corea del Sur. Claro, todo esto se festejó solo en el sur, porque obviamente el norte no lo aceptó. Un mes después, en el norte, la Unión Soviética elige a Kim Il-sung, simpatizantes de ellos, y el 9 de septiembre nació la República Popular Democrática de Corea, o sea, Corea del Norte. Entonces, como les dije, en 1945, Corea se independiza de Japón. Y tres años después, en 1948, se forman estos dos países. Ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían más excusas para estar en el territorio coreano, así que un año después, en 1949, estas dos potencias se retiran del país. Kim Il-sung del norte tiene la ambición de juntar estos dos países, lo quiere unificar, pero no tiene ni plata ni armamento para atacar el sur. Le insiste 48 veces a Stan Lin, que es el líder de la URSS, a que lo ayude. Finalmente, Stan Lin le dijo que lo iba a apoyar con armamento, con la condición de que consiga el consentimiento de Mao de China, porque en caso de que EEUU intervenga, él no se iba a meter, así que más le valía tener el apoyo de China. Mao no estaba interesado en la guerra de Corea, ya tenía mucho con su país, pero al final le dijo que sí a Kim y le envió dos tropas grandes, que supuestamente eran voluntarios, a Corea del Norte. Así, Kim Il-sung consiguió el apoyo de estos dos países y encima tenía la seguridad de que EEUU no se iba a meter, porque en enero de 1950, el jefe de diplomacia norteamericana estableció un perímetro de defensa, la línea H-SUN, que decía que EEUU sólo iba a garantizar la seguridad de Japón, Filipinas y algunas otras islas y Corea y, por ejemplo, Taiwán, estaban excluidas. Listo, eso significa que EEUU no le importa Corea. Así que Kim estaba más que decidido en entrar a atacar al sur. Es justo acá cuando comienza la guerra de Corea. El 25 de junio de 1950, a las 3 de la madrugada, Kim Il-sung miente de que el sur atacó el norte y hay que responderle. Una hora después, cruzaron el perímetro 38 y empezaron a bombardear el sur. La operación se llamaba relámpago. Kim estaba convencido de que en tres semanas iba a conquistar todo el sur. Encima, el 25 de junio, era un domingo, a las 4 de la mañana, los agarró totalmente de imprevistos. Además, los del norte tenían el doble de soldados, el doble de artillería, el triple de barcos, 10 veces más de aviones y tanques. El sur no tenía ni uno. A los dos días, el presidente Lee Seung-man se escapa de la capital Seúl, se va a Busan, donde va a ser la capital provisoria, y justo al día siguiente, los del norte llegan a conquistar Seúl. O sea, les tomó tan solo tres días. En un mes, Corea del Norte se comió casi todo el sur. Le faltaba solo el 10%, el perímetro de Busan, donde estaba el presidente. Si llegaban a conquistar hasta Busan, estaban dispuestos hasta tirarse en el mar y hasta salía la absurda idea de llevar a todos los surcoreanos a una isla que se llama Samoa. Pero eso igualmente no debió pasar, primero porque no era viable, pero además porque llegó ayuda a los surcoreanos. Para la sorpresa de todos, Estados Unidos se involucró rápidamente porque llamó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el día 1 y ordenó crear una alianza para atacar al norte con la ayuda de muchos países. Esta alianza, formada por 21 países, iba a estar liderada por el general Douglas MacArthur, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día para los surcoreanos también. 16 países enviaron sus soldados, 5 enviaron material médico y 39 países enviaron recursos. Muchísimo apoyo internacional fue la que recibió Corea del Sur. A partir de ese momento, la guerra se convirtió entre Corea del Norte y los aliados de las Naciones Unidas. Ahora, el problema era qué estrategia tomar para echarle a las tropas del norte que tenían casi toda la península tomada. El general MacArthur se encaprichó con una estrategia que era muy pero muy riesgosa. Todos le decían que no. El plan se llamaba Operación Chromite o también se lo conoce como la Batalla de Incheon. Las posibilidades de éxito de esta operación era de 1 a 5.000. O sea, imposible. Quería atacar por mar desde Incheon, que está en el medio, así le pueden cortar todos los insumos y las provisiones que llegaban desde el norte. Además, podían retomar Seúl que estaba cerquita. Pero el problema era que las corrientes de los canales era peligrosamente rápida, tenían sólo dos horas para desembarcar por la marea, la zona de anclaje era pequeña, tenía todas las desventajas naturales y geográficas. MacArthur estaba decidido y lo increíble fue que lo logró. Fue un éxito. Hay una película que se llama Operación Chromite que trata justo de este evento, así que si quieren lo pueden ver. También no hay que olvidarse de los soldados estudiantes jóvenes de 15 años promedio, que sólo recibieron dos semanas de entrenamiento y lucharon durante seis días sin suficiente comida ni armamento en las playas de Changsari, un lugar opuesto a Incheon para despistar a los del norte y así tener más chances de que la Operación Chromite tenga éxito. Lo peor de todo es que recién en 1997 se descubrió sobre esto porque encontraron cadáveres en esa zona. 772 soldados estudiantes fueron los que sacrificaron sus vidas y también hay una película que trata sobre esto, se llama la Batalla de Changsari. Bueno, gracias a estas estrategias recuperan rápidamente Seúl y llegan a conquistar casi todo el norte. Llegan hasta el río Amnok o río Yalú, que es la frontera entre Corea y China. No faltaba nada para conquistar todo Corea, pero ¿qué pasó? ¿Quién se metió acá? China que envió 300.000 soldados para apoyar a los del norte. Había más soldados que armas, parecía un mar de gente, sólo atacaban de noche. Tocaban la flauta y una especie de tambor metálico para dar como más miedo y no los atacaban de un lado. Dicen que los encerraban y los atacaban de todos lados. Además el frío que hacía, menos 30 grados, 30.000 soldados se murieron en helados. Acá algo inesperado fue que la Unión Soviética, que había dicho que no se iba a meter, al final sí se metió y empezó a llevar a los norcoreanos. Pero no saben, se hacían pasar por chinos. Pintaban sus aviones con letras chinas y entre ellos se hablaran en la radio en chino para que no los descubran. Con todo este apoyo al norte, las tropas aliadas tuvieron que retirarse. Unos 100.000 soldados tuvieron que escapar y llegaron al puerto de Hungnam, así podrían escapar por mar, porque por tierra era imposible, estaba todo bloqueado. Estaban preparándose para irse al sur, pero de repente se empezaron a juntar 200.000 civiles, rogando por favor que puedan ir con ellos, así pueden ir al sur. Uno de ellos, mi abuelo materno. Al principio los soldados no quisieron llevarse a los civiles, pero al final tuvieron compasión y decidieron bajar el cargamento militar para poder evacuar a las personas. Antes de irse, explotaron todo lo que dejaron para que no quede en manos enemigas. El último en salir fue el barco Meredy Victory, que en realidad era un barco de carga. Estaba diseñado para transportar 60 tripulantes como máximo, pero se llevó a 14.000 refugiados al sur. Por eso a este barco le dicen el barco de los milagros. Nadie murió, encima nacieron cinco bebés en el viaje y tiene un récord en los Guinness como la mayor evocación de la tierra por un solo barco. Bueno, con la intervención china y soviética, las fuerzas del norte vuelven a recuperar lo perdido y llegan a retomar otra vez la capital de Seúl. MacArthur le pedió al presidente de Estados Unidos de que envíe una bomba nuclear a las bases chinas de Manchuria, pero se lo negaron. Por esto se terminó peleando con el presidente de ese momento que era Truman y MacArthur fue destituido y reemplazado por Ridgway. Todo esto pasó en menos de un año. La guerra era muy intensa, ya nadie quería saber nada, estaban exhaustos y el 10 de julio de 1951 comenzaron las negociaciones para terminar. ¿Saben cuánto tardaron en ponerse de acuerdo? Dos años. Se reunieron 575 veces. No se ponían de acuerdo. Y mientras de esos dos años, ¿qué piensan? ¿Que no lucharon? Sí seguían luchando cerca del paralelo 38. Para tener un poco más de tierra se seguían peleando. Acá también hay otra película que se llama The Frontline que justo trata esto. El tema que más costó acordar fue la devolución de prisioneros de guerra. El norte decía que tenían como 65.000 prisioneros. En el sur no le creía. Sospechaban que tenían sólo 12.000 soldados. Mientras que en el sur tenían 130.000 prisioneros. La diferencia era mucha. Los de las Naciones Unidas le habían dicho intercambiemos uno por uno. Pero en ese caso no le convenía para nada al norte porque no tenían 130.000 prisioneros. Al final de todo se pusieron de acuerdo. En el caso de los prisioneros que tenían en el sur, 83.000 fueron devueltos al norte, 22.000 se asentaron en el sur y 88 prisioneros decidieron emigrar del país. 12 de ellos eligieron venir a Argentina en 1956 y 1957. Bueno, finalmente el 27 de julio de 1953 China, Corea del Norte y las Naciones Unidas firmaron el armisticio. Que es en realidad un alto de fuego. De que no nos ataquemos más. Pero no es un tratado de paz. Así que técnicamente los dos países siguen en guerra. 1129 días duró la guerra de Corea. Así quedaron dos países divididas por la zona desmilitarizada en el paralelo 38. Es una zona de 2 kilómetros de cada lado en donde estaba prohibida cualquier actividad militar. Este acuerdo ni siquiera estuvo firmado ni tampoco fue aceptado por el presidente de Corea del Sur, Lee Seung-Man. Lee Seung-Man quería seguir luchando y conquistar el norte. Antes de que el acuerdo sea firmado, Lee Seung-Man había protestado con su gente y hasta se rebeló liberando 207 mil prisioneros de guerra en dos ocasiones. Todo esto fue también porque no quería que Estados Unidos lo deje solo y tenía una enorme inseguridad de que el norte vuelva a atacar de vuelta. En ese sentido, Estados Unidos le terminó garantizando el apoyo militar a Corea del Sur. Se firmó un tratado de defensa mutua entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y las tropas estadounidenses están permanente en Corea. En el caso del norte, empezaron a elaborar armas nucleares. Bueno, esta es la triste historia de la guerra de Corea. Me pareció significativo recordar y conmemorar esta guerra con este contenido, agradecer a los competentes de guerra, a todos los países que se involucraron y ayudaron a que hoy exista Corea del Sur. Ojalá algún día las dos Coreas se puedan reunificar porque es muy injusto que se hayan separado por razones políticas y cuestiones ideológicas. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte a la cima de arriba y para no te suscribirse ¡Fيع dragging! ¡Gracias por ver el video!